Agüita me hago un morir, para los pobres sonidos, para los pobres sonidos. Mi amor y mi ángel, donde conmigo estoy, donde quiera que voy. Buscar y los arrabales, a buscar por la ciudad, para que en esos lugares solo hay felicidad. Agüita me hago un morir, para los pobres sonidos, para los pobres sonidos. Buscar y los arrabales, a jugar por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Orgullo roba conmigo, por donde era que yo estoy. Busca la mano a un amigo, a esa mano le doy. Agüita me hago un morir, para los pobres sonidos, para los pobres sonidos. Y no me digan que tal, porque yo ni ya estoy, donde quiera que voy. Por los pobres estoy, donde quiera que voy. Orgulloso yo me siento, así pobre como soy. Por los pobres estoy, donde quiera que voy. Hermano, nunca, nunca...